La vida no tiene sentido si no se tiene por lo menos un hobby. O eso afirma Tobias Samet, el cantante principal del grupo de música heavy Ed Guy. Tobias escribe óperas rock en su tiempo libre y ha conseguido vender millones de ellas. Nada mal. Su proyecto en solitario se llama Avantasia y su álbum Mystery of Time sacude en estos momentos las listas del mundo entero. Ya está en el puesto 17 en Japón, en el 9 de Suecia y en el 2 de Alemania. Además, no parece que la cosa vaya a parar. En PopExtra hemos intentado descubrir cuál es el secreto de su éxito. Vean. Sinfónica y opulenta, así es la ópera, pero en este caso hablamos de metal sinfónico. Tobias Samet ha dado vida a su proyecto en solitario, Avantasia, y ha tenido éxito. Su secreto, combinar rock pesado con pop. A los fans de heavy metal no les gusta nada que se hable de pop, pero esta canción tiene mucho de pop y no me avergüenzo de ello. Precisamente porque la magia de Avantasia consiste en la riqueza de esta diversidad musical. Febrero de 2013. Rodaje de su primer sencillo, Sleepwalking. El frío invade al vocalista Tobias Samet y a la cantante que le hace la segunda voz, Clu D. Young. El segundo lugar escogido para el rodaje fue un castillo medieval. Aunque no lo parezca, a Tobias Samet no le gusta nada que lo filmen, pero los rodajes forman parte de su trabajo. No me gustan los rodajes, si soy sincero. Soy músico y no actor, y aún me siento muy torpe cuando me filman, a pesar de que lo hemos hecho muchas veces. En este video me tocó caminar en el bosque y mirar a mi alrededor, que es algo que hice alguna vez en mi vida, de modo que pude aportar algo de naturalidad. Los conciertos de Avantasia son geniales, como en el Bakken Open Air, el festival de metal más grande del mundo. Aunque Tobias Samet no pensaba solo en Dark Shows cuando creó Avantasia. Se me ocurrió la idea de formar el grupo a los 20 años. Mi sueño era grabar un álbum con alguno de mis héroes musicales. En aquella época jamás pensé que llegaría a hacer música con Ellis Cooper, Kiss Rainbow, Uriah Hit y Scorpions. Cuando Tobias Samet iba a la escuela, cantaba temas de los Scorpions. En 2010 cantó a dúo Dying for an Angel, con el cantautor Klaus Meine. A pesar del éxito, en 2011 Tobias Samet anunció la disolución de Avantasia. Pero un año después cambió de opinión. Me di cuenta de que extrañaba a Avantasia, lo cual no significa que me haya cansado de la banda Ed Guy o que no lo disfrute. Pero como cualquier otra persona, necesito un hobby que me ayude a desconectar. Algunos van al sótano de sus casas y construyen modelos de trenes para relajarse. Y se podría decir que yo lo hago para construir música. Y es que esta es la verdadera profesión de Tobias Samet. Es vocalista de la banda de power metal Ed Guy, que fundó cuando tan solo tenía 14 años. Un hombre con dos sueños. Hemos estado de gira con los Scorpions, Aerosmith, The Purple y Slash de los Guns N' Roses, que son los dinosaurios que siguen en escena. Los conciertos siempre se llenaban con gente de 12 a 70 años. Aún sigue habiendo un interés enorme por el rock duro de la vieja escuela. La mejor prueba de ello es su último álbum Mystery of Time. Los fans podrán disfrutar de la música de Avantasia en vivo y en directo en su próxima gira.